¡Suscríbete al canal! 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 Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana, mantener la posición, vamos para allá. Recibido, damos prisa. ¡Cambio! ¡Viviar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Silencio Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, podría estar en cualquier parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor, no! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!